Así reaccionó Patricio Parodi al ver la imagen de Austin Palau en pleno programa en vivo. Patricio Parodi no imaginó pasar un anecdótico momento en estos guerra al ser sorprendido por la producción con la imagen de Austin Palau durante la competencia. Carendejo debía ayudar a Mario y Ribarren dándole pistas para que adivinara el personaje que aparecía en pantalla, mientras Patricio Parodi cambió de cara drásticamente al ver a la pareja de Flavia Laos en la pantalla del juego. Fuster se burla de Patricio Parodi y lo trata como bebé tras sacarse la muela de juicio. Patricio Parodi fue suspendido indefinitivamente de Esto es Guerra tras no pedir permiso para sacarse la muela de juicio y faltar al programa en vivo. No olviden quién estuvo hoy toda la tarde conmigo y a quién extrañé por qué no estuvo en el programa. Una sonrisita, mi amor. Me duele. Una sonrisita. Me duele y yo no puedo abrir la boca, no puedo hablar. Yo no puedo abrir la boca, no puedo hablar. Sí, porque me duele. No puedo hacer nada. Va a comer sopita y le traje helado y las cositas de bebé. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.